Sus palmas arriba Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito, llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo ven mi amorcito, llévame a ver al doctor De seguida fui corriendo a ver a un especialista Para que a mi mujer la curara toda prisa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé La una, las dos, las tres Y mi mujer no salía, entonces pensé que algo malo pasaría Y cuando llamé al doctor, preguntarle del caso me dijo así No se asuste mi compadre, que no es muy grave la cosa Su mujer está jacarandosa Y mira como baila, cacarandosa Y mira como goza, cacarandosa Y mira como canta, cacarandosa Y mira esa goza, cacarandosa Mira las miras compadre Esas palmas Por ella entré en el consultorio y yo afuera me quedé La una, las dos, siete días Y mi mujer no salía, entonces pensé que algo malo pasaría Y cuando llamé al doctor, preguntarle del caso me dijo así No se asuste mi compadre, que no es muy grave la cosa Su mujer está jacarandosa Y mira como baila, cacarandosa Y mira como goza, cacarandosa Y mira como canta, cacarandosa Y mira esa goza, cacarandosa Y mira como canta, cacarandosa Gracias